Luego de un tiempo de haber utilizado terrenos especiales para su entrenamiento, algunas tropas del ejército acantonadas en el norte del valle están desplazándose para otro lugar y para garantizar la seguridad de la población civil, están revisando palmo a palmo los polígonos militares para limpiarlos de cualquier material explosivo que haya podido quedar en ellos. Una tranquilidad para la población civil que habita la zona rural del municipio, la zona de Limones, el corregimiento de Vallejuelo, son zonas altamente transitadas por personas que dependen de esa ruta especial. Esta delicada labor la adelanta el grupo ESD Delta, conformado por ocho soldados expertos en antiexplosivos. Este batallón es especial, entrena un promedio de 15 mil hombres al año, 325 pelotones. Con elementos de contramedidas electrónicas, el grupo antiexplosivo realiza el proceso de detección y destrucción de los artefactos. Esta experiencia también le servirá como preparación para el momento en que el gobierno nacional determine iniciar el desminado que se acordó con las FARC en los diálogos de paz de La Habana. Como podemos ver a continuación, está demarcada de acuerdo a las normas internacionales IMA 0840. El método que va a utilizar para la destrucción es con una carga hueca dirigida. 28 municiones de la vereda de Limones en el municipio de Zarzal han sido destruidos en los últimos dos meses. Información desde el norte del Valle, Zulema Acevedo, Noticiero 90 Minutos.